Oigan, ya estamos en Guadalajara, Guadalajara, andamos dando la vuelta, venimos a Tlaquepaque, está súper bonito, o sea, llevamos como 30 segundos aquí, pero se ve muy bonito, miren el Starbucks, es todo regional, no lo sé, y hay que comprar jarritos con tequila aquí. Miren, venden coquitos, mi perdición, coquitos, miren, compramos chapulines, sí, es correcto, qué ricos, vean, son como pues grillitos, miren, tiene sus patitas. ¿Tú te lo comiste? No. ¿Estás con...? ¿Qué le pasó? Ya me distrajo de mi comedera de grillos porque se asustó porque pensó que él se estaba comiendo un grillo y no le gustan, pero miren, y los venden mucho en Oaxaca y así, y son deliciosos, hay sabor natural aquí y al mojo de ajo, y los de ajo están deliciosos, los otros son con limón, ¿no? Excelente. ¡Uuuh! Puesto navideño, vamos a ver qué hay. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Miren. Qué bonito. Me veo como de un color pálido, seguimos aquí, tal vez la recuerden de cuando fuimos a Veracruz hace como dos años, no menos, dos años, sí, dos años, sí, estamos aquí comiendo todo lo que se nos atraviesa y vamos a ir por un jarrito, jarrito con tequila, porque qué más se puede comer en Guadalajara, aparte de jarritos y tortas ahogadas, no, no es cierto, yo sé muchas cosas. Miren, está súper bonito, aparte el día se compuso porque ayer estuvo súper nublado, y hoy está perfecto, hay mucha escultura y así, muy bonito, muy bonito, miren qué hermoso ahí adentro, hoy ya está súper bonito aquí, vean. Miren qué bonito ahí, demasiadas fotos se han tomado en la entrada aquí, para pedir un jarrito. Miren, aquí lo tienen todos. ¿Tienen carnetas? Salen. Música Música Esos son unos? Si. Gracias. Ahí está el té. Me confundes. Música Nada que un alcohol a las 2 de la tarde no te quiten. Música Música Ya uno nunca sabe si son estatuas de verdad o están pintadas. Música Música Pues ya vamos de regreso. Ha estado super bonito la verdad. Me dieron ahorita una prueba de un alcohol de coco muy delicioso. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Ah, nos vamos a echar un torito de tapate. Música Ok, torito. Ah, ok. ¿A la casa de aquí? Carne de suco. Ah, carne de suco. Ah, sí. Música 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 Carne de suco. Música 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 Miren, para los que conocen Farmacias Guadalajara, bienvenidos a la iglesia de su lobo, oigan. ¿Cómo se llama? Iglesia Guadalajara. ¿Este es el qué otra vez? Templo Espeatorio. Ah, ok. Nos mintieron. No era la catedral. Dispensen. Traemos un mal guía. Jole. La catedral fue. Pero, ¿qué tal se echó su carne en su jugo el guía? Pues, de veras. Miren, ahí están los elotes en palo y los elotes en vaso. Delicias culinarias. Ahí está ahora, sí. De frente. Muy padre, ¿eh? La mochila. Oigan. No les enseñé hace rato, pero pasamos por la esquina de los cholos. Muy cool. ¿Y ahí venden? ¿Qué venden aquí? No sé, pero lo van a echar. ¿Sabes qué quiero? Una marquesita, porque nunca las he probado. Vamos. A ver, vamos. Ah, sí, está como me gritando. Vamos. El guía me va a pichar una marquesita. La quiero con quesito. Sí hay con quesito, ¿no? También el tosti, el tosti esquite o no sé, el dorisquite, dorilocos. Ahí venden, este, chayote, es muy bueno. Y aquí está él. Pero nunca pide, nunca lo pide. Vente, vente, vente. Mientras vamos a quitarnos de aquí. Está súper bonito, ¿eh? Oigan, ya está la mía. Porque, mira, esa luz es fea, rara. Miren, ya está la mía, es de puro queso. ¿Qué hago? ¿Qué? Brillas. Ah, sí, sí, brilló, sí, brilló. Miren, es de puro queso. Y se hace durita. O sea, no es como una crepa suavecita, se hace dura. Mucho queso, señor. O sea, se hace durita, pero luego la muerdes y... Es como un barquillo de galleta. Esta, la original, cuesta 30 pesos. Me voy a despedir porque no me queda mucha batería y no sé qué vamos a hacer. Yo creo que después de aquí... ¿Después de aquí qué vamos a hacer? ¿Ya nos vamos a ir? Ya nos vamos a ir a descansar o a ver películas o algo así. Bye. Miren qué bonito se ve. Hashtag, qué hermoso. Miren, ahí dan masajes. Vaya caballerosidad, ¿eh? Por fin, jarritos con tequila. Ay, el otro, me siento bien fácil. Es un video tonto. ¿Ah, sí? Espérate, espérate. Sí, 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 sí. Wetså, sí, sí. Vamos a ir, Gracias.